La gente vive diciendo que yo soy infiel Por favor no le hagas caso, eso no es verdad ¿Cómo quieres que demuestre lo que yo siento por ti? En mi mente siempre ocupas el primer lugar Mi gran amor ha sido siempre tú No sé por qué no puedes creer en mí Mi corazón está lleno de ti ¿Cómo voy a convencerte que es así? Cuando tengo que salir tú te preocupas mucho Y si acaso me demoro no sabes qué hacer Quiero que confies en mí y me des más libertad No te mortifiques tanto, debes ser feliz Mi gran amor ha sido siempre tú No sé por qué no puedes creer en mí Mi corazón está lleno de ti ¿Cómo voy a convencerte que es así? Mi gran amor ha sido siempre tú No tienes por qué dudar Tú eres la mujer que yo siempre he de amar Amar y amar Mi gran amor ha sido siempre tú La gente dice que yo soy infiel Quieren acabar lo nuestro Eso no se va a poder Mi gran amor ha sido siempre tú Solo tú me devuelves tú Solo tú me devuelves tú Es la vida, con un beso y una caricia Gran amor, has sido siempre tú Eres ternura, mi gran amor La que hace vibrar mi corazón Gran amor, has sido siempre tú Ocupas el primer lugar en mi mente Nunca voy a dejar de quererte Gran amor, has sido siempre tú Como quieres que demuestre que eres la única en mi vida Siempre tú Como quieres que demuestre que eres la única en mi mente Como quieres que demuestre que eres la única en mi mente Como quieres que demuestre que eres la única en mi mente